de la semana pasada. Qué gusto me va a poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo, las temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos días. La temperatura máxima se estima que está alcanzando solamente los catorce a los quince grados centígrados, como ya le comentaba, el pronóstico de precipitación se encuentra activo hasta en un cuarenta por ciento chubascos ocasionales en el transcurso de la jornada, la humedad relativa en un ochenta y seis por ciento y en el transcurso de la noche el termómetro estaría oscilando de los once a los trece grados centígrados. Le comento, para el día de mañana jueves va a continuar un ambiente bastante fresco en el transcurso de la mañana, oscilando la temperatura de los nueve a los diez grados centígrados. Ya por la tarde, la temperatura máxima alcanzando quince grados centígrados solamente, un cielo cerrado, pronóstico de lluvia en un cuarenta por ciento, la temperatura en el transcurso de la noche oscilando de los once a los doce grados centígrados y va a incrementar para el día viernes el pronóstico de precipitación en un ochenta por ciento, tormentas dispersas en algunas zonas del área metropolitana, la temperatura máxima alcanzando doce grados centígrados y nuevamente un descenso en la temperatura marcado a consecuencia del ingreso de un nuevo sistema frontal, el número veinticinco de la temporada, con ello genera el descenso en las temperaturas. Para el día sábado disminuye ese pronóstico de lluvia, un cielo parcialmente nublado y las temperaturas van a continuar bastante frescas, catorce grados como máxima, nueve como mínima para el día domingo, un cielo completamente despejado, no hay pronóstico de lluvia, ya sale el solecito para el día domingo y la próxima semana con temperaturas máximas que oscilan de los diecinueve a los veintitrés grados centígrados y las mínimas de trece a dieciséis grados celsius. Le comento las temperaturas y condiciones para la república mexicana en Tijuana, un cielo parcialmente nublado, las temperaturas máximas alcanzando los diecinueve a veinte grados centígrados que nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura marcando un solo dígito, los nueve grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, no hay pronóstico de lluvia hasta el momento, al igual que para Chihuahua, en Mazatlán, diecinueve a veinticinco máximas, nueve como mínima, dieciocho para Mazatlán, en Guadalajara un cielo parcialmente nublado, veintisiete con dieciséis grados, estas mismas temperaturas para el municipio de Celaya con un cielo totalmente soleado, para Acapulco, treinta y uno con veintitrés grados y nuevamente va a continuar inestabilidad en el ambiente para el sur y para el sureste de la república mexicana, afectando la península de Yucatán, como lo estamos viendo para Mérida, para Cancún, las temperaturas máximas de veintiocho a veintinueve, el pronóstico de lluvia se encuentra vigente y también las rachas de viento superiores a los cincuenta kilómetros por hora y las temperaturas mínimas de veintidós a veintitrés en Veracruz también no se descarta la probabilidad de lluvias ligeras para esta jornada con temperatura máxima de veintitrés a veinticinco, las mínimas que oscilan de los diecinueve a los veinte grados para Tuxtla Gutiérrez, un cielo parcialmente nublado, la temperatura continúa superando los veintinueve a treinta grados centígrados en Reynosa diecinueve con quince, un cielo medio nublado también para Torreón, la temperatura máxima alcanzando veintitrés grados centígrados y ya por último le comento que para el territorio tejano, para el paso, la temperatura máxima estaría llegando solamente a los dieciséis grados centígrados, va a continuar un ambiente bastante fresco, aunque con un cielo despejado, el Macalén se nubla y la temperatura máxima alcanzando los diecinueve grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente miércoles.